Música Seguimos en Percepciones y vamos a continuar con nuestra sección Cultura Política a cargo de la docente y politóloga Carmen Ortega quien esta vez nos hace una reflexión o un análisis de cómo vemos los ciudadanos colombianos a nuestras instituciones políticas y cuál es el sentido y la confianza que en ellas tenemos. Hola amigos televidentes, continuamos hoy con el trabajo sobre cultura política. Es importante para comprender, para analizar, para entender este fenómeno o esta conceptualización de la cultura política en Córdoba. Es importante trabajar y destacar elementos esenciales como la sociopolítica. Cuáles son los criterios de nuestra sociedad para hablar de política. Cuáles son los elementos que tiene nuestra sociedad para intervenir en política. Cuáles son la percepción y la calificación que tiene nuestra sociedad para hablar de política. Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la mayoría de los ciudadanos colombianos piensa que este es un país apenas medianamente democrático y que la inmensa mayoría no confía en los estamentos legislativos como el Congreso y mucho menos en los partidos políticos. Se infiere por parte de algunos teóricos en buena lógica que los resultados mencionados son un reflejo de la crisis de la parapolítica y de los escándalos de los últimos años. Otros han ido más allá, hasta plantear la ilegitimidad misma de nuestra democracia. La política se puede considerar como el momento en el cual el hombre busca comunitariamente desarrollar proyectos en bien de una comunidad, no en beneficio propio. Y esta política tiene que ver con el conjunto global de las cosas que el hombre realiza diariamente, siempre en provecho de una comunidad determinada, llámese país, departamento, municipio. Siempre la política buscará promover el desarrollo de las comunidades en todo el conjunto del ser. En este orden de ideas podemos observar que la opinión pública va de la dimensión, de la ignominia de la ignorancia al más elevado conocimiento. En este orden de ideas nosotros podemos decir que toda persona tiene derecho a la opinión, indistintamente de su nivel de conocimiento. Sin embargo, es importante destacar que la participación en política requiere de una serie de elementos, de una serie de conocimientos, de una serie de categorías que nos permitan participar asertiva o adecuadamente en política. La cultura política en el departamento de Córdoba yo la vería como algo circunstancial o algo momentáneo. ¿Por qué? Porque se da alrededor solo de las elecciones. Las personas acuden a una urna a votar por un candidato X por el beneficio que éste le pueda ofrecer, no por aquellas propuestas o por esa convicción que tenga sobre el candidato. Aunque sería generalizar un poco, pero vista la trayectoria política que ha tenido el departamento de Córdoba y la hegemonía política que han tenido algunas familias, nos dan muestra de que solo la política es vista como un negocio, como un negocio donde una élite va a gobernar y le muestra al pueblo solamente una parte de lo que ellos van a hacer durante esos cuatro años. Según algunos estudios, el fenómeno de la desconfianza en las instituciones políticas y en los partidos políticos es un fenómeno regional en la actualidad latinoamericana y en Colombia es menor que en otros países como Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Las instituciones políticas de nuestro departamento, se puede decir que su acción, su gestión está entredicho. Históricamente podemos decir que ha sido así. En estos últimos años, en el caso de las dos instituciones más visibles, podemos decir que es la alcaldía y la gobernación. La gobernación quedó como en jaque con su accionar. La alcaldía se mostró un poco más en cuanto a su gestión. Pienso yo que principalmente es que el pueblo tome conciencia de elegir personas que realmente tengan ese carisma del servicio, el carisma de servir comunitariamente, personas que realmente desde el corazón sientan y vivan el deseo de mejorar, de construir comunidad, de construir familia. Necesitamos tomar conciencia que las personas a las que se elijan sean a conciencia, no con presiones o de una u otra manera comprando la conciencia de los que realmente los llevan allá a dirigir un determinado sector, sea el gobierno o sea el departamento o el municipio. Es importante que nuestros sistemas políticos tengan ciudadanos capaces, ciudadanos calificados para participar en política, que tengan gobernantes calificados para hacer una mejor política pública, para implementar mejores políticas públicas. Entonces vamos a encontrar que hay que privilegiar la educación en el sentido de que para tener ciencia o conciencia es importante tener un elemento clave que es el conocimiento, la información, la tecnología, la innovación. La situación de la política en Colombia toca a fondo a partir de los recientes casos que según Elizabeth Unger-Bleir, en su artículo también hay responsabilidades políticas, caracterizan el panorama a nivel nacional. Uno se puede dar cuenta de los distintos problemas que ocurren en el departamento, de los manejos que se les está dando a las instituciones políticas aquí en Córdoba. Por lo tanto es muy poco confiable, ya que son instituciones que están apartadas de la sociedad. Hay ciertas dudas porque si bien venimos diciendo esto ha sido gobernado por las mismas personas y cambian de gobernante, entonces entran nuevas personas, entonces no sé cómo se puede ver eso si un funcionario o una persona se está desempeñando bien en un cargo durante cierto tiempo, no sé por qué viene otra gobernación o viene otra alcaldía y entonces lo cambian por nuevas personas, entonces no sé si eso generaría confianza. En cuanto al grado de confianza que uno puede tener en estas instituciones, digamos que es poco, ya que uno siempre está con la duda si cumplen con su función a cabalidad o si actúan honestamente, pero uno siempre esperaría más de ese tipo de instituciones. Porque toda su gestión o toda esa proyección que ellos tienen se reduce solamente a cierta parte de la población, olvidando muchos sectores deprimidos, tanto de la ciudad como del departamento en general. Sabiendo que nuestros recursos son distribuidos de esta manera, sigue ocurriendo, cada administración el mismo problema, aunque en la medida que va avanzando se ven un poco de mejoría, sigue siendo la misma situación de estos pueblos y de estos barrios que siguen teniendo una situación bastante deprimente. La política tiene como fundamento el servicio de la comunidad en todos los ámbitos, culturales, deportivos, en bien de la persona, la educación, todo. Cuando ya se cambia esta dirección, deja de ser política y se convierte en politiquería o simplemente en búsqueda de unas necesidades personales. Esto es tan relevante que nosotros podemos observar que de aquí depende el grado de confianza o de desconfianza de los ciudadanos respecto a las instituciones políticas. Si el ciudadano tiene un conocimiento claro de lo que son las instituciones políticas, es justo que el ciudadano interactúe adecuadamente. Pero si no tiene un verdadero conocimiento sobre las instituciones regularmente, lo que se observa es una gran desconfianza y también se observa que en efecto, como se dijo la vez pasada en las tipologías, se observa que las personas esperan mucho de los sistemas políticos, esperan mucho de las instituciones políticas y realmente no reciben solución y no se resuelven las problemáticas. Es por eso que la confianza es un elemento clave en la relación entre el ciudadano y las instituciones políticas. No solamente para interactuar, para alimentarse de manera positiva, sino que es importante para conseguir, para lograr lo que serían políticas públicas que apunten o apuntalen hacia soluciones concretas en el tiempo y duraderas que permitan presentar una serie de alternativas continuas a una serie de fenómenos políticos que se presentan en nuestra región y que permanecen continuamente sin soluciones. Queremos enviar un saludo a todas las personas que nos ven en este momento y les recordamos que pueden invitarnos a su municipio, pueden invitarnos a su comunidad. Si tienes algo que contar, es Percepciones, el sitio donde te puedes ver. ¡Gracias!